En lo que es la danza árabe, por lo general se distingue también los elementos. Los trajes varían según su danza. Por ejemplo, tenemos los trajes de doble pieza, que por lo general conocemos velidad, fusiones. Aquí tenemos tres diferentes trajes de velidad. Como podemos observar, todos son enmullados. Es un traje negro. Al gusto, como le dije, el gusto de las personas. Y aquí está su falda. Algunas personas quieren sus trajes con aberturas en un solo lado, como podemos observar aquí. Otros son completamente cerrados. ¡Suscríbete al canal! Por lo general, en lo que es la velidad, la danza árabe, utilizamos trajes de doble pieza. Al color del traje, al gusto, como le dije, de la bailarina, eso no hay ningún problema. Si va a bailar a las bicis, igual se necesita trajes de doble pieza. Hoy en día aquí en Cuenca ya están los hindús, vendiendo, tienen sus almacenes y se consiguen todo lado ahora. En la academia también tenemos disponibles accesorios de voleibú, de hindú. Para una puesta de escena, nosotros nos maquillamos dependiendo. Por ejemplo, en la danza árabe se hacen los rasgados de los ojos. Como pueden observarme, ya estoy pintada y maquillada. En el voleibú, por lo general, es un poquito más bajo. Ya no es tanto la rasgada delineador negro en los ojos, es un poco más sencillo. Obviamente siempre se utiliza maquillaje en la danza. En el voleibú, por lo general, es un poquito más bajo. Con cordial invitación a todas las mujeres y hombres también, a la Academia de Danzas Orientales Nefra Canira, que queda en el Luis Cordero 1069, entre la Mar y Gran Colombia. En el segundo piso está en las puertas abiertas, de lunes a sábado. ¡Suscríbete al canal!